Y continuamos con el Cartagena, la Federación de Peñas del Club ha conseguido para la ciudad el XIX Congreso Nacional de Aficiones Unidas. Será del 24 al 26 de junio de 2022, Cartagena acogerá el Congreso Nacional de Peñas en su XIX edición, un gran acontecimiento de convivencia entre peñas que este año ha reunido a más de 1.000 aficionados en Madrid. El presidente, Miel Ángel Muñoz, ha destacado que es una muy buena noticia. Este objetivo estaba propuesto desde hacía varios años. La Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena, que nació en 2007, integra un total de 24 peñas que reúnen a más de 2.000 peñistas. Entre sus objetivos están la Organización de Desplazamiento de Aficionados, el impulso a la creación de peñas en toda la comarca y la proyección de la imagen de Cartagena en las reuniones y viajes que realizan fuera del municipio. Ya se trabaja con tiempo para el éxito de la convocatoria.